No me dejan decidir, yo quiero vivir ...entre nosotros a un líder y ahora como experiencia de formación, sobre todo para ustedes que son formadores, tenemos que poner un poco el pie en lo que es justamente identificar a un líder para poder armar estructuras, para poder armar organizaciones, para poder llevar a cabo proyectos, siempre necesitamos contar con la gente, solos no podríamos lograr nada o no podríamos lograr mucho menos y en esta experiencia de poder encontrarnos y trabajar juntos, vamos a requerir de ciertos liderazgos en diferentes estamentos. Nosotros necesitamos reconocer a aquellos líderes para poder delegarles tareas que ellos puedan delegar a su vez a otros voluntarios o miembros de nuestra organización. Esto de reconocer el liderazgo para nosotros es fundamental y también lo debemos complementar con generar el compromiso. La causa pro vida, sobre todo la causa pro vida, pero también la causa pro familia, son causas que, como luchamos contra gigantes realmente, como somos un David luchando día a día contra un Goliath, y cuando uno conoce un poco de la información que nosotros no podemos repetir, lo dimos el sábado pasado, sobre quiénes se mueven detrás de estas cosas que no son casuales, que no son, digamos, circunstancias que vivimos, sino que tienen un interés y algún impulso determinado de diversos grupos y sectores, para aquellos que vamos conociendo un poco la verdad, cuando corremos el velo detrás de todo lo que se vende sobre el aborto y sobre la ideología de género, necesariamente nos viene y nos nace un compromiso de que no nos podemos desprender con facilidad. Es un compromiso que nos marca fuego. No sé a ustedes, yo creo que a todos aquí, cuando tenemos la sensación de que una vez que nos hemos hecho pro vida, es como cruzar una puerta que no tiene vuelta. Se hace difícil seguir adelante con la vida común de todos los días, aceptando la realidad de que están asesinando millones, cerca de 50 millones de personas por año, 50 millones de seres humanos alrededor del mundo, de una forma tan cruel y terrible como la matanza en el momento más vulnerable e inocente que tenemos, que es en el vientre, y perpetrada nada menos que con la complicidad de la propia madre. Por lo cual, por lo menos en mi experiencia personal, creo que la de todos nosotros, cada uno de su profesión, con Asilén somos contadores públicos, se nos hace muy difícil armar un balance, pensando que paralelamente está sucediendo esta realidad, y nos genera un compromiso. Ese compromiso nos sacó a la calle, ese compromiso nos puso a mano de Dios para que Él condujera este camino, pero es ese mismo compromiso que nosotros tenemos que trasladar en el resto de la organización, en el resto de nuestros voluntarios, gente que nos acompaña, líderes, etc. Por lo cual, el primer paso, una vez que uno los puede identificar, es comprometerlos. El compromiso se da con el conocimiento, y el conocimiento se da descubriendo siempre la verdad. Es importante la capacitación entre nosotros sobre los temas más importantes y sensibles de aquello que nos mueve a estar organizados. Y luego de la etapa de formación, o la etapa de capacitación, tenemos que continuar con una formación relacionada a la comunicación. Y perdón porque todas las palabras terminan en Sion. Pero la comunicación es muy importante. Para nosotros, sobre todo en este tipo de causas, o de misión, como decimos nosotros, que es la defensa de la vida humana, finalmente lo más difícil que encontramos no es conseguir a la gente, no es comprometerla, ni siquiera es reconocer a un líder, ni siquiera es motivarla, lo más difícil es aprender a comunicar. Porque hay un abismo entre una buena intención, que siempre está y no la discutimos, y entre la acción útil y no estéril. De modo de que, y por ahí recurriendo a la parábola de los talentos, el análisis personal que todos debemos hacer al momento de tener que comunicar, es que justamente se nos dio la posibilidad, como ahora yo tengo un micrófono, lo tendrán ustedes mañana, o lo tendrán frente a una cámara, o lo tendrán en una esquina hablando con una abuela, o hablando con un representante, con un concejal, o con un alcalde. Pero en el momento que a ustedes les toque hablar con alguien, ustedes piensen que ustedes están representando a la causa prohibida en ese momento. Y uno nunca sabe cuál es el momento justo o la persona indicada para hacer que esto dé un giro. Y en última instancia también son voceros de lo que creo yo que es la misión más grande que tenemos en este mundo, cuando se trata de salvar vidas humanas en cantidad y en costo-beneficio, como los que somos entendidos en ciencias económicas medimos todo, esta es para nosotros la causa que más beneficio por costo tiene. Es decir, que cuando uno dedica su vida a cualquier obra de bien, yo creo que siempre se gana el cielo. Es decir, servir en un comedor, ayudar a una persona por la calle, adoptar a alguien que está huérfano, o incluso darle un vaso de agua a alguien que tiene sed, como dice en la palabra de Dios, siempre va a ser compensada y reconocida, supongo, en el momento que nos toque rendir cuentas. Pero cuando uno tiene la visión, y eso es un talento, de ver que con la misma energía, con los mismos recursos, puede ayudar acá o ayudar allá, y ayudando allá, a lo mejor salva millones de vidas, literalmente, no estoy exagerando, entonces uno tiene que tomar con conciencia y asumir con responsabilidad eso que nos toca asumir. Yo en un momento, creo que como muchos, bueno, Acelén, en un momento, ustedes saben que Argentina también pasó por un proceso político muy complicado años pasados, y hemos contemplado la posibilidad de emigrar e ir a otro país para tener un futuro mejor. Y lo hemos intentado, bueno, lo hemos probado, hemos viajado, hemos viajado a otros países, y hemos descubierto que había otro lugar del mundo donde nos hubiéramos sentido mucho más cómodos, desde lo profesional estoy hablando. Pero en un momento de discernimiento, y rezándolo mucho también a esto, entendimos de que por alguna razón, nacimos en el momento que nacimos y en el lugar que nacimos. Y esa razón es que todos, como decía la hermana Esther hace un rato, todos tenemos una misión en nuestra vida. Lo más difícil, el primer paso, es conocer esa misión. Pero luego sigue el compromiso de ejecutarla de la mejor manera posible. Y en ese compromiso de lograrlo mejor, creo que la comunicación es clave, porque si no nos quedamos en buenas intenciones. Con lo que quiero decir, y para antes pasar el micrófono Acelén, que nos va a dar algunas ideas más específicas, es que al momento de comunicar el derecho a la vida, como suena, o el derecho a una familia, o el derecho a la educación de sus hijos, o el derecho a la libertad religiosa, que ya va a venir, porque es lo que sigue después en tema de discusión, nosotros debemos primero tener claro el objetivo, cuál es nuestro mensaje, qué es lo que sabemos y tenemos que conocer, pero también tenemos que entender que hay un público específico para cada ocasión. Esto no es que uno puede simplemente decir, no, yo me aprendí el librito y voy y digo la verdad. Y, por ejemplo, para tomar un caso, todos sabemos que la ideología de género y el aborto están estrechamente relacionados, y de hecho quienes lo impulsan son las mismas personas. Ahora, hay ambientes en los cuales vamos a poder hablar con mayor fertilidad, como quien siembra en un suelo fértil, de un tema y no del otro. Y no tenemos que necesariamente mezclar los dos temas por sentir culpa de decir, si yo no hablo de los dos, estoy omitiendo un tema. No, no, uno tiene que entender que hay un público y un lenguaje y un mensaje definido para cada ocasión. No es lo mismo enfrentarnos mañana a dar una capacitación provida en una escuela a chicos de primario, por ejemplo, que a chicos de secundario, como no es lo mismo que si la escuela es pública o es privada, como no es lo mismo si son chicos que por ahí están formados en la fe como aquellos que no lo están. Y sin ir más lejos, no es lo mismo hablar a un auditorio de un colegio como hablar a un auditorio de gente grande o a un auditorio de profesionales. Por ejemplo, les puede tocar mañana ser voceros de la causa provida ante un auditorio de médicos, por ejemplo. Entonces, hay un lenguaje, hay un medio y un modo para hacerlo y no es lo mismo enfrentarse, por ejemplo, a una cámara que tampoco es igual que si la cámara es de un medio afín a nosotros o un medio más hostil, por ejemplo, como la mayoría que son medios abortivos. No sé si se entiende el concepto, pero no voy a abondar más en ello porque no tenemos tanto tiempo. Les voy a pasar el micrófono a Gené, pero lo que sí quiero que se lleven es de que nuestra misión y nuestra responsabilidad también está vinculada al cómo vamos a hacer las cosas. No es solo el qué, porque ya sabemos qué es ese qué, no es solo el por qué, todos sabemos muy claro por qué tenemos esta misión, por qué hoy estamos sentados aquí, sino también el cómo lo vamos a hacer. Y además del cuándo y a quién. Pero el cómo creo que es la clave. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, les quería contar un poco que me parece muy importante que estuve hablando con muchos de ustedes y hemos podido relevar un poco lo que les está pasando a ustedes con respecto a este tema. Y la verdad es que me ha quedado muy sorprendida porque siento que a raíz del debate en Argentina muchos de ustedes como que se han empezado a despertar o han empezado a interesarse un poco más sobre el tema Pro Vida. Me sorprendió mucho también hablar con jóvenes que, bueno, del Congreso anterior, que manifestaban que tenían dentro de sus parroquias líderes o jóvenes que guiaban, ya sea catequistas, nos pasó de contarnos un catequista, otro que era un chico que coordinaba un grupo de jóvenes que estaban a favor del aborto y por eso no habían venido al encuentro. Y esto realmente nos hace tomar dimensión de lo que les está pasando a ustedes acá. No es algo que les traigo una experiencia nuestra para contarles, sino que ustedes tomen dimensión de lo que les está pasando a ustedes mismos. Incluso un hermano también nos contó que dentro de su comunidad había dirigentes, gente adulta, que tenía una posición más a favor del aborto. Y entonces tomar dimensión de esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hablando de formación nos damos cuenta que se está teniendo una falencia y no solamente dentro del ambiente que no es religioso, sino también dentro de ambientes religiosos. Entonces eso nos tiene que motivar, los tiene que motivar y yo los animo a que se formen ustedes para poder transmitir y todo lo que venía diciendo Raúl y poder comunicar todos estos temas para que la gente dentro de sus comunidades tengan una posición firme y esto también se empiece a hacer eco dentro de todos estos ambientes. Bueno, yendo más a lo que es formación, nosotros en Más Vida tenemos como un ABC del voluntario, le llamamos, que es como los puntos fundamentales donde no, o sea, si vos sos de Más Vida, no podés estar en desacuerdo con ninguno de esos puntos. Eso nos parece importante porque el día de mañana, no sé, un voluntario sale con la remera de Más Vida y tiene que, o sea, estar de acuerdo con todos esos puntos. Eso es importante que ustedes los tengan claro porque eso también mantiene la identidad de cada organización, cada grupo o como Alejandra contaba, en su escuela no pueden ir maestras con el pañuelo verde. ¿Por qué? Porque el ideario de la institución opina distinto. Entonces, es muy importante que ustedes tengan como una carta magna o unos lineamientos o principios fundamentales y eso lo mantengan con firmeza y lo tengan como prioridad a la hora de cada vez que se vaya incorporando nueva gente. Muchas veces pasa de que ingresan nuevas personas, se van sumando a nuestros movimientos y es importante capacitar y formar a estas personas para que se mantengan acorde a estos principios. Después, nosotros también tenemos una carta magna, por así decirlo, que es la constitución de Más Vida, donde mantenemos cuáles son los objetivos. Y esto, que al principio por ahí parece algo simple, a la larga cuando la organización va creciendo, es algo que uno le empieza a tomar importancia porque se va sumando más gente que por ahí tiene nuevas ideas y es como que el objetivo, cuando cada vez somos más, se empieza a perder o la gente va apuntando para otro rumbo. Entonces, es importante que ustedes al inicio tengan un objetivo firme y vayan con firmeza hacia ese objetivo porque muchas veces van a venir tiempos desfavorables o tiempos donde, bueno, como nos pasó a nosotros, que uno tiene que tener bien en claro cuál es el objetivo y no perderse de ese objetivo y transmitir a todo el resto de que también comparta ese objetivo. Después, con lo que respecta a la capacitación, yo los animo a que hagan charlas con frecuencia, que estos temas se hablen. Muchas veces nos pasa que nos da miedo tocar estos temas porque no sabemos con lo que nos va a salir. Los chicos, sobre todo los jóvenes, que vienen con todas estas ideas revolucionarias o cosas que ven en internet o en la tele. Y la verdad es que muchas veces termina pasando, o sea, les termina pasando esto a ustedes, porque a mí me sorprendió mucho esto de que me contaba este chico que había un catequista que estaba a favor del aborto. Y esto termina pasando porque no hay formación dentro de sus organizaciones, dentro de las parroquias. Son temas que no se hablan y por el miedo, es decir, no toquemos estos temas. Y bueno, terminamos llegando a donde estamos. Entonces, es muy importante que primero ustedes se formen y después empiecen a generar ambientes de formación dentro de los diferentes espacios, dentro de las escuelas. Es fundamental la formación porque nunca vamos a lograr convertir una cultura pro vida si no estamos formados, si no les damos herramientas a los jóvenes para que ellos también dentro de sus ambientes de jóvenes puedan promover los valores pro vida. Así que bueno, los animo a generar este congreso. La verdad que fue estupendo. Lo hemos disfrutado un montón. Les agradecemos a todos ustedes por la atención y la verdad la hospitalidad. Nos hemos sentido muy acogidos. Y bueno, los animamos a que esto se siga generando cada vez más, con más frecuencia. Y bueno, como para cerrar, les queríamos hacer un pedido. Nosotros les trajimos el regalo de compartir con ustedes todo lo que nosotros sabemos. Los pañuelos para que se animen, para que ustedes también tomen la posta, como se dice en Argentina. Y bueno, no les pedimos nada económico, pero sí algo que para nosotros es fundamental porque estamos pasando por tiempos difíciles. Y bueno, el amigo de abajo, el enemigo de abajo, por así decirlo, siempre nos está atacando. Entonces, les pedimos oraciones, que eso nos fortalece un montón y nos llena para poder seguir trabajando. Nosotros vamos a orar mucho por ustedes y los vamos a acompañar en esta lucha. Ya tienen el Facebook, nos pueden escribir. Bueno, muchos ya tienen nuestros teléfonos. Nosotros quedamos a disposición. Y bueno, animarlos que sigan adelante. Yo ya tengo mi camiseta. Y compré otra. Es que no me dejan porque hay que estar elegante. Bueno, muchas gracias Raúl y a Yelen. Espero que todos sus proyectos sigan saliendo adelante y lo estamos escribiendo. Hermana, por favor, cuéntenos usted. Muchas gracias. Yo creo que ya se van dando cuenta de la línea de ABC Prodein con la organización de este congreso y de este encuentro de formadores. Ciertamente, nosotros desde ABC Prodein manejamos cuatro líneas de acción, que son esas líneas básicas en las que estamos trabajando en casi todos los países en los que tenemos presencia, que son educación, nutrición, emprendimiento productivo y acción pro vida. Desde este campo de la educación y de la acción pro vida, que son dos campos que se han, digamos, unido íntimamente en estos últimos años, hemos venido trabajando en todo el tema de cómo educar para esta defensa de la vida y para el amor auténtico. No es un trabajo fácil. Ya lo hemos ido viendo estos días, todas las dificultades que hay, todas las oposiciones que hace el demonio, el mundo, para esta educación. Y también a veces las dificultades que encontramos nosotros mismos cuando tenemos esos deseos de transmitir ese amor auténtico a las nuevas generaciones y la defensa de la vida. Pero creo que también han sido muchas las satisfacciones, las experiencias positivas que hemos recibido en estos, yo creo que ya van a ser dos años en los que nos hemos dedicado más intensamente al tema de la formación. Digo, estos dos últimos años, aunque ya hace muchos años estamos en el campo pro vida aquí en Colombia y en los otros países y organizando congresos y actividades. Pero en estos dos últimos años hemos incursionado, digamos que, con una fuerza mucho más grande en el tema de la formación a partir de la creación de algo que hemos llamado el curso básico pro vida, que tal vez ustedes, muchos de ustedes ya conozcan. Y les quiero pedir que ustedes busquen en sus mochilas, en sus kits del encuentro, este folletito, porque si alguno no lo tiene, no quiero que se vayan sin él. Se llama formación pro vida. Hemos repartido varios brochures en ese kit, pero yo creo que este es muy importante que todos se lo lleven a casa. No está en el kit espiritual, sino estaba suelto en la mochilita. Formación pro vida. Algunos se los han repartido a lo largo del día. Y en este brochure nosotros explicamos precisamente dentro de este campo pro vida, cuál es el enfoque que le estamos dando a la formación en este ámbito. Ciertamente nosotros ahora mismo estamos organizando este encuentro, o el muy unido al Congreso Internacional de Jóvenes Pro Vida, pero son eventos muy esporádicos. Ya saben ustedes que si tenemos cara de demacradas es por los intensos meses que han precedido la organización de este evento, de estos dos eventos. Pero es un desgaste que vale la pena, es un desgaste grande, han sido meses intensos, pero ciertamente no lo podemos hacer cada tres meses, desafortunadamente. Quisiéramos hacerlo con más frecuencia, pero más o menos hemos tenido la experiencia de que la posibilidad de organizar este tipo de eventos internacionales es más o menos de cada dos años según nuestra disponibilidad ahora mismo. Así que ya de una vez invitados al próximo Congreso, aunque todavía no sea público. pero aparte de estos congresos o estos eventos, digamos, un poquito más grandes, con más impacto, tenemos también el tema de las conferencias y las charlas y en concreto también del curso básico que es la forma de capacitar en estos temas en la que hemos venido trabajando estos últimos años y que ha tenido un gran éxito. No les he traído pues estadísticas en PowerPoint, pero les puedo contar que estos dos últimos años hemos estado en más de ocho países impartiendo este curso básico con muy buenos resultados en varias ciudades en cada uno de los países en los que estamos, sobre todo aquí en Colombia y algunos datos del año, por ejemplo, 2017 que son los que tengo estadísticas. impartimos en cuanto a curso básico a ver si les digo bueno, creo que más de 400 personas beneficiadas con ese curso básico en el tema de conferencias en el 2017 4.239 asistentes a las distintas conferencias que impartimos en más de seis países como Perú, República Dominicana, Argentina, Colombia, Brasil y España. Entonces ha sido un gran logro aquí también pues en Colombia nos hemos movido bastante en distintas diócesis, ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Popayán, Armenia con un total de más de 400 personas en el 2017 que asistieron al curso básico Pro Vida. Ustedes lo tienen todo muy bien explicado en el folleto que les hemos entregado. Este curso básico consiste en dos fases cada una de las cuales dura un fin de semana entero, sábado y domingo. Es un tiempo intensivo que se dedica pero yo creo que vale la pena, ¿no? Ustedes se han dado cuenta en estos tres días que a pesar del esfuerzo que se ha hecho económicamente, en tiempo, en todo el esfuerzo que ustedes han hecho pues ha valido la pena, ¿no? Yo creo que todos nos vamos con esa idea de que ha merecido hacer ese esfuerzo gigante para poder estar aquí estos tres días dedicados a formarnos, a enriquecernos en estos temas y a poder seguir siendo luz de este mundo que tanto lo necesita con herramientas concretas para poder responder a esos desafíos de hoy en cada uno de nuestros apostolados o nuestros ambientes, ya sea en la familia, en el colegio, en el trabajo o en el apostolado con jóvenes y realmente que la experiencia que tenemos de estos dos años impartiendo el curso básico ha sido estupenda. Les cuento simplemente los temas, ya ustedes los pueden profundizar pero para que se den cuenta cómo la idea que queremos transmitir con esta formación pro vida pues es que las personas capten que la defensa de la vida tiene unas raíces profundas no sólo antropológicas y filosóficas sino que también implica una concepción concreta del amor humano y de la sexualidad, es decir, que todos estos temas están implicados en la defensa de la vida, no se excluyen, ¿no? Entonces, la primera fase tomamos cuatro temas en un solo fin de semana intensivo, introducción a la bioética y cultura de la vida, dignidad humana, el amor humano y educación para el amor auténtico que es uno de los temas yo diría más importantes de los que hemos estado hablando estos días tanto en el congreso como en el encuentro y luego tenemos una fase dos que es como la segunda parte de esta formación que la solemos impartir con un mes de diferencia para que las personas puedan tener tiempo para profundizar en los temas de la fase uno, también aprovechando el material que se entrega que es muy completo con mucha bibliografía llena de citas del magisterio de la iglesia, de autores cristianos que a veces pues echamos tanto en falta en la sociedad actual y ya en la fase dos nos vamos a temas mucho más concretos como el comienzo de la vida humana, todo lo que tiene que ver con el aborto, la anticoncepción, la, bueno, todos los temas de la fecundación in vitro, esto es un tema muy, muy amplio pero que da muchísimas luces sobre todos los dilemas que vemos hoy también en medios de comunicación y de los que a veces no tenemos herramientas para poder responder como ustedes bien nos han dicho y son a veces cosas súper sencillas pero que no conocemos esos argumentos. Luego tenemos un tema seis en el que abordamos todo lo que es ideología de género que también es un tema muy urgente y en el que con algunos tips pues podemos por lo menos tener herramientas a mano para poder responder en el ambiente público. El final de la vida humana es el tema siete, todo el tema de la eutanasia, los cuidados paliativos que también es un tema precioso y en el tema ocho hablamos ya de estrategias concretas para la acción, la defensa de la vida. En la práctica toda esta formación nos sirve para qué, es lo que Dios pide de nosotros en el ámbito de la acción, cómo podemos responder a estos desafíos de hoy en cada una de nuestras vidas y yo sí quiero decirles aquí que hay algo muy importante que es pues una de las cosas que destaca mucho la gente que ha tenido la oportunidad de recibir esta formación con nosotros y es la coherencia de vida. Parece que no, es muy importante la formación a nivel intelectual pero todos los conocimientos, toda la sabiduría del mundo se quedan cortos cuando esto no va acompañado con una coherencia de vida. Yo creo que ustedes más vida argentina, Raúl y Ayelen también nos lo han hecho, nos lo han explicado muy bien, cuando ustedes han explicado en estas características del líder que también la humildad es muy importante y esto va muy unido con la coherencia de vida. ¿Cuál es la forma más sencilla de educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños hoy? Viviendo una vida coherente con lo que estamos creyendo y defendiendo con las palabras. Entonces, es algo que es muy importante que no podemos pasar por alto y que yo creo que es uno de los plus de esas cosas que la gente destaca cuando ven el trabajo que estamos haciendo y es algo que agradecemos y que pedimos a Dios la gracia de permitirnos seguir siendo este ejemplo de vida para muchas personas que dicen las admiro no solo por lo que nos enseñan sino por lo que están viviendo y entonces ahí uno dice bueno, qué responsabilidad tan grande tenemos de ser coherentes y de seguir impartiendo esto, gratis lo recibisteis, dadlo gratis y eso es lo que intentamos hacer cada día en este equipo de formadores que estamos también formando en ABC Prodein nosotros también nos formamos no es que ya hicimos un máster una licenciatura y ya está todo hecho sino que somos conscientes de que esta formación es un proceso continuo en el que no nos podemos dormir y tenemos que seguir trabajando en el día a día por eso también la continuidad de estos congresos de estos encuentros pero también la continuidad de la formación ad intra podríamos decir a nivel organizacional que es muy importante entonces ahí les cuento que también una de las herramientas de las que estamos echando mano son pues todas las nuevas tecnologías ahora mismo estamos impartiendo cursos de formación de formadores para las personas que trabajan con nosotros nuestros voluntarios gente muy cercana a la organización en las que lo que hacemos es formarnos en estos mismos temas que estamos impartiendo pero con un enfoque digamos específico según las características y las cualidades de cada uno porque no todos servimos para dar una charla en público como ahora y no porque seamos más o menos sino porque algunos no tenemos esa cualidad pero hay unas personas que son muy buenas para la orientación personal o hay unas personas que son muy buenas para el trabajo con jóvenes o con niños o con un grupo determinado entonces esa formación a nivel intelectual también la vamos uniendo con una especialización de acuerdo a esas cualidades que Dios le ha dado a cada uno para que cada uno pueda pulirse cada vez más en eso para lo que Dios lo quiere y en el apostolado en el que está otra de las cosas que también ha sido muy importante en los últimos años y de hecho una de las cosas que más nos ha motivado a embarcarnos de lleno en este tema de la formación provida ha sido el descubrir y ver por experiencia en nuestros colegios es uno de nuestros campos de acción más importantes en los distintos países la juventud y la niñez tan rota como ya lo hemos ido viendo durante estos días ya sea por las familias desestructuradas ya sea por el bombardeo que están recibiendo niños y jóvenes a través de los medios de comunicación ya sea por lo mismo que están viviendo en los colegios hemos visto pues como esta revolución sexual y esta revolución que busca romper al hombre como diría Benedicto XVI que es ya una revolución antropológica está penetrando totalmente en nuestra sociedad y en nuestros colegios y lo que nos ha movido precisamente a lanzarnos de lleno a esta formación ya no solo en este ámbito digamos un poco más laico, público de formación de jóvenes en este ámbito pues más eclesial sino también a una formación concreta en los colegios ha sido precisamente esa situación tan dolorosa que hemos percibido entonces es importante que tengamos estos espacios para formar jóvenes o formadores sí pero si nosotros no tomamos acciones concretas para también meter todos estos contenidos en nuestros colegios o sea la ideología de género y todas las legislaciones a nivel mundial nos están comiendo vivos entonces tenemos que estar a la defensiva pero yo diría que un paso más que estar simplemente a la defensiva es también atacar o sea nosotros también meter esa transversalidad como yo les decía ayer de la antropología adecuada de esa visión cristiana del hombre en todos los ambientes posibles en la familia en el colegio en todas las instituciones en la iglesia por activa y por pasiva y a raíz de esta situación ha surgido entonces el programa de educación para el amor auténtico que es un programa que hemos venido impartiendo este año en nuestros colegios y que también buscamos replicar en otros colegios que sabemos que están muy sedientos y muy necesitados de esta realidad y es un poco aplicar todos estos contenidos que se están impartiendo en el curso básico pero enfocados a niños y jóvenes que es digamos que la gran necesidad que tenemos hoy y yo creo que todos ustedes lo perciben nuestros colegios están cada vez más imbuidos de unas ideologías anticristianas y lo que necesitamos es una formación para el amor auténtico y la defensa de la vida desde pequeñitos que les dé herramientas a los niños y a los jóvenes para poder defender efectivamente la vida porque es que de verdad lo hemos notado y es que muchas veces nosotros como católicos nos conformamos con la formación que recibimos en una preparación para la primera comunión y eso evidentemente no es suficiente porque tantos de nuestros jóvenes hoy llegan a la universidad y pierden la fe no es porque la fe no tenga sentido o porque no tengamos herramientas desde el catolicismo para responder a los desafíos de hoy sino porque no se las hemos dado y quién en la universidad hoy es dificilísimo encontrar un docente católico que atraiga a los jóvenes con herramientas con argumentos hacia esta verdad que brilla por sí misma entonces pero muchas veces es porque nos hemos dormido en los laureles y hemos dejado nos hemos conformado con los pocos conocimientos que recibimos en la preparación de una primera comunión o una confirmación y nos hemos olvidado de que los retos hoy son mucho más grandes ¿es necesaria esa preparación? evidentemente pero ¿es suficiente? no los jóvenes necesitan conocer el magisterio necesitan conocer el catecismo necesitan conocer la doctrina social de la iglesia la antropología cristiana y no solo conocerla intelectualmente sino enamorarse y adherirse a esta verdad con pasión porque ellos quieren respuestas lo que nos hemos dado cuenta formando jóvenes todos estos años ha sido que ellos tienen un profundo deseo de la verdad y cuando la encuentran se adhieren a ella ¿cuántas veces me he encontrado yo después de una charla a jóvenes que dicen gracias porque lo que usted nos ha dicho hoy nadie nos lo había dicho? hace unos meses les contaba que fui a Cusco y me invitaron justo a la Universidad Nacional Autónoma del Cusco o sea una universidad pública que bueno uno se espera un ambiente super contrario a todos estos temas y casualmente le han puesto a la charla cuando me enteré ya estaba todo publicado le ponen charlas sobre el aborto e ideología de género en una facultad de medicina de una universidad pública claro por Facebook ya estaban todas las feministas esperándome a la puerta yo dije no, no tengo miedo de ellas o sea temo más las personas que al interior de la iglesia muchas veces quieren frenar el impulso de estos contenidos y de hecho si son tan valientes de ir a una universidad a escuchar este tema me interesa conocerlas porque porque eso muestra que tienen madera pero bueno nunca llegaron me quedé esperándolas pero los que si llegaron fueron estudiantes de medicina de una universidad pública y yo que ni siquiera soy médico ni tengo una formación bueno tengo una formación básica en estos temas por ese enfoque que he estado teniendo en el máster de todos los temas de matrimonio y familia y todos los temas de bioética que se ven en este máster y fui con argumentos de embriología porque dije bueno si voy a hablar a médicos lo normal es que les hable con argumentos de medicina fui con argumentos de embriología que ni siquiera estudiantes de octavo y noveno semestre conocían y esta es la verdad esta es la realidad y yo pensaba bueno al principio les dije por favor levanten la mano los que de ustedes sean católicos ninguno levantó la mano pero al final todos agradecieron lo que les había dicho con sinceridad desde la experiencia les dije yo también fui estudiante universitaria como ustedes y cuánto me hubiera gustado que alguien viniera por lo menos a presentarme la verdad desde el punto de vista católico pero nadie lo hizo y ustedes que son estudiantes de medicina les recomiendo que no se cierren a lo que dice la iglesia sino que investiguen y profundicen porque lo que hay de fondo son argumentos científicos y lo que a ustedes les están enseñando muchas veces está ocultando la verdad ni siquiera desde el punto de vista religioso sino científico y no me imaginaba que iba a tener esa apertura por parte de estos jóvenes y uno dice bueno entonces lo que está pasando hoy no es que los jóvenes estén en contra de la iglesia lo que está pasando es que les han vendido una idea de iglesia que es totalmente equivocada y nosotros no hemos sido lo suficientemente valientes para hablarles a ellos con argumentos desde la fe y la razón porque tampoco estamos formados hay que reconocerlo todo entonces la invitación es que por lo menos nosotros nos vayamos con ese deseo de conocer de seguirnos formando y una última cosa de no olvidar que en últimas es que una vez una señora me preguntaba hermana yo que hago si me estoy formando he hecho un montón de cosas me ofrezco a mi párroco y no es como si le hablara la pared no me quieren no me quieren tomar para nada no me quieren tomar en cuenta o no me incluyen en los programas yo quiero ayudar quiero hacer algo usted no se preocupe le recomiendo una cosa no hace falta solo la formación intelectual hace falta una vida espiritual intensa hace usted oración invoca usted al Espíritu Santo porque hay mucha gente en el mundo que ha estudiado mucho y está diciendo cada barbaridad entonces no basta con que nos formemos intelectualmente hay que llevar una vida de oración porque estas batallas como ustedes bien han dicho las estamos llevando no contra los poderosos del mundo que también pero esta es una batalla sobre todo contra el demonio como nosotros no tengamos una vida espiritual seria constante apaga y vámonos porque hay muchas personas que se han formado intelectualmente y han terminado en herejía porque no llevan vida de unión con Dios entonces le dije mire señora haga una cosa usted póngase a hacer oración invoque al Espíritu Santo fórmese intelectualmente pero lleve una vida de oración seria si su párroco aún así no la recibe tranquila que yo le voy a dar mucho trabajo pero necesitamos gente que sea consciente de esta necesidad que tenemos de una vida espiritual seria porque es lo único que le va a dar coherencia a nuestra vida por eso a mí me ha encantado el ambiente que hemos podido lograr en este congreso y en este encuentro porque he notado que aunque no somos multitudes hemos sido un grupo en el que se nota que todos vibramos a una no solo por la formación intelectual sino por la vida espiritual y de gracia que en últimas es lo que queríamos traerles con este congreso abramos la perspectiva de la defensa de la vida no nos olvidemos que la vida no es solo la vida terrenal biológica corporal sino que la vida en sentido pleno implica la vida eterna de unión con Dios y vida de gracia y en ese sentido nuestra defensa de la vida pasa por una defensa de la espiritualidad auténtica entonces fíjense nuestra misión es muy grande en el ámbito formativo la experiencia que tenemos es que la gente que ve esto la gente que ve esta formación que les estamos ofreciendo que no solo desde el punto de vista intelectual sino que sobre todo desde el punto de vista de la coherencia de vida sale convencida de que puede confiar en nosotros y yo me he llevado ya con esto a cabo unas sorpresas muy grandes de personas por ejemplo hace poco estuve dando el curso básico y se me acerca un seminarista y me dice hermana le agradezco mucho todo lo que me ha enseñado pero ¿sabe qué? lo que más le agradezco es las lecciones espirituales que me ha dado y yo no esperaba eso de un seminarista pero es la verdad la gente agradece lo que le puedas enseñar desde el punto de vista de la biología la antropología la embriología la metafísica la filosofía la sociología eso está estupendo pero lo que más agradece es una espiritualidad que no pasa de moda y que es coherente y que da lo esencial del evangelio por eso la invitación es que ustedes sean astutos astutos a la hora de buscar la formación que sean astutos a la hora de buscar lo que leen de buscar el material que ustedes están utilizando y que ustedes mismos están difundiendo no cualquier cosa se puede utilizar yo creo que eso ya lo he dejado claro en mi charla no los voy a regañar más pero tengamos cuidado y seamos astutos porque también en esos pequeños detalles estamos transmitiendo y estamos educando a los niños y a los jóvenes y a todos los que nos rodean así que muchas gracias y me voy muy contenta muy agradecida de que todos ustedes hayan estado aquí tan atentos en este encuentro de formadores bien muchas gracias hermana y seguimos con Carolina López de Red Antioquia Pro Vida bueno como están esos ánimos vamos a hacer algo acabo de mirar el reloj y veo que son las 3 de la tarde y hay una casualidad mi santa devoción es Santa Faustina Kowalska entonces vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén le vamos a pedir al Señor que nos escuche a través de la intercesión de Santa Faustina Kowalska para que su misericordia se extienda a través de lo largo del mundo para que el Señor se apiade de tan atroz crimen que se comete con nuestros bebés que no tienen voz pidámosle que todos esos miedos todas esas dudas e inseguridades que tenemos que no nos dejan ser abanderados por la vida se las lleve y las deposite en su corazón que es tan hondo y misericordioso y que nosotros como sus instrumentos podamos llevar por doquier esa misericordia con una sonrisa con una palabra con una mirada de amor como solamente Él nos lo puede enseñar Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén bueno mucho gusto mi nombre es Carolina López yo hago parte de la Red Antioquia Pro Vida es un movimiento que nace en el 2007 a partir de que varios digamos profesionales otros estudiantes de diferentes comunidades eclesiales laicales como tal se reúnen en un periodo en el que estaba un se llama Sergio Fajardo es uno de los que fue gobernador de Antioquia y sale la esta llamada clínica para la mujer donde ahí se iban a realizar varios procedimientos pero pues digamos lo que el boom era el aborto pues tratando de promover todo eso claro ellos se reúnen dicen como así o sea esto lo vamos a tener que parar se reúnen y obviamente hacen un plantón y de ese plantón dice bueno lográndolo gracias a la acción del Señor que siempre ha estado presente en la defensa de la vida y de nuestra red logran que esa clínica no se abra en la ciudad de Medellín igual se la trasladaron pues para Bogotá pero se logró como el objetivo inicial cuál era la invitación que nos estaba haciendo en ese momento el Señor era unirnos como red como que no nos la sabemos todas cada uno de nosotros sino de que yo pueda tomar del médico provida que yo pueda tomar del psicólogo provida del ginecólogo provida porque hay ginecólogos que no son provida como doctores que no lo son y de todo lo que hemos hablado acá cierto entonces ellos se reúnen y nacen en el 2007 la red antioquia provida como voluntariado cierto al ser un voluntariado ustedes saben de que es una ardua labor en la que la constancia es un poco pues no se logra esa constancia y por qué por qué porque hay actividades por qué tenían sus empleos y no había una resolución pues como para decir bueno dejo todo esto señor y me entrego a la causa provida totalmente cierto por ahí han pasado varias personas grandes de los fundadores que esto ha sucedido de generación en generación nos han dejado este hermoso legado por la defensa de la vida entonces como red más o menos hace tres años ya va para cuatro llegó la directora ejecutiva que se llama Daisy Álvarez sé que muchos la conocen Daisy no puede estar acá les manda un saludo muy muy grande en el amor de Cristo pero no pudo venir porque resulta de que está muy embarazada y ya el día de mañana tiene a la yo digo la bebé más esperada de Antioquia de Colombia porque nosotros realmente le tenemos que agradecer mucho a esta mujer una mujer valiente que después de dos pérdidas de bebés porque trabajar en esta causa provida conlleva el peso de que el enemigo ataca de que obviamente hay que bendecir bien tres en que esta causa es muy atacada y de hecho ya pierde sus bebés que obviamente pues ya se hizo una como una adopción espiritual pero viene y viene Luciana y pues ella si sea como se adhirió bien a las paredes del útero y ya viene Luciana mañana les pido que oren mucho por ella a la una de la tarde tiene programada la cesárea entonces yo la estoy reemplazando bendito sea mi Dios y cuando nosotros hablamos de la tarea de la red Antioquia provida es aquellas alianzas que hemos podido como les dije desde el principio tomar de cada una de las profesiones de cada una de la pasión por lo menos yo les digo yo soy tecnóloga en comercio exterior nada que ver he estudiado otras cosas bueno que inglés bueno que algunas cosas que nos ayudan y nos sirven pero yo conocí ese movimiento por 40 días por la vida entonces cuando yo comienzo mi proceso de conversión conjuntamente conozco a 40 días por la vida que también nosotros pues por gracia de Dios lideramos ese movimiento que ya también les voy a hablar un poco comienza este cuento provida maravilloso yo le decía al Señor yo tengo una hija de 8 años yo soy mamá soltera y le doy gracias al Señor porque me permitió conocer este camino tan grande después de yo haber pensado en abortar gracias a Dios no lo ejecuté porque yo miro a mi hija y yo he llorado y yo le digo Dios mío yo como o sea como pensé siquiera privarme de este amor tan hermoso que tú me permites tener con mi hija si es ese es esa unión que nosotras las mamás sabemos que hay con cada uno de nuestros hijos ha sido duro no les niego porque obviamente como lo han dicho la figura paterna es muy fundamental e importante pero yo yo tengo un Dios y ese Dios es más grande que todo todos mis problemas que nos suceden y yo siempre le digo a él que le llene esos vacíos como tal obviamente hay un acompañamiento bueno en esa parte nosotros comenzamos con el movimiento de 40 días por la vida y comenzamos pues digámoslo a conocer de la causa cuando ya de repente comienza más la red a exigir si bueno usted quiere ser voluntaria listo entonces venga capacítese venga demuéstreme que usted realmente quiere ser parte de la red antioquia pro vida porque no se trata de ser voluntario a medias por días según pues digamos la organización de horarios que yo pueda tener y dejo a lo último al servicio pro vida sino que yo lo tenía a pesar de mi congregación de mi comunidad yo soy misionera de lazos de amor mariano por gracia de Dios y yo decía señor yo como voy a ser para entrelazar todo esto porque pues yo quiero ser mensajera de la vida o sea yo quiero propagar esto que colocas en mi corazón pues él se ha encargado todos estos días de hacerlo asisto a mi apostolado asisto en mi casa con mi hija pues con todas las responsabilidades que hay y también trabajo ahora por gracia de Dios de lleno en la red Antioquia pro vida pero fue un trabajo de tres años y medio primero como lo dijo la hermana de oración oración constante radicalidad en la palabra radicalidad e incoherencia en lo que yo quiero transmitirle a los demás con amor con paciencia con dedicación bueno que cometemos errores quien no todos lo hacemos pero por eso no nos vamos a cohibir de enseñar de transmitir y hay algo que es fundamental que yo sé que cada uno de nosotros como pro vida lo tenemos y es aquella pasión aquella valentía que ya debe estar como es como como inyectado como que nosotros decimos pero yo por qué me siento como como llamada a hacer este servicio pro vida o sea que está sucediendo y ese es el llamado que nos hace el Señor entonces usted desvía la mirada usted dice como que ay no pero eso está como muy duro y yo veo que voy a hablarle a una mamá que va a abortar y ella pues finalmente decidió hacerlo bueno pero usted le habló usted le mostró la realidad del aborto usted le habló de cifras usted le trató de tocar el corazón ¿qué sucedió? si ella lo hizo pues usted no se puede frustrar porque en el camino van a haber 20 más que también van a querer hacer practicar el aborto y entonces no van a encontrar con quien hablar quien les hable de esta dura realidad como red antioquia pro vida nosotros contribuimos a la promoción y la defensa de la cultura de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la familia nosotros digamos lo que tratamos de abarcar cierto todos los ejes como tal de la sociedad pero tratamos de hacerlo siempre guiados de nuestra santa madre iglesia nosotros aunque somos red no somos digamoslo católicos por decirlo en que no solamente recibimos personas de nuestra fe nosotros somos católicos totalmente pero somos ecuménicos ahí llega la persona que es sí esperada por nuestra amada iglesia pero nosotros como calidad de red debemos atraerlos para mostrarles unas realidades y vendrá entonces en su momento la parte pues de la conversión y evangelización pero inicialmente en las charlas en donde hemos podido y nos han dejado pues digamoslo participar hablamos de la educación sexual desde el amor tanto lo que pues hemos hablado acá cierto que nos ayuda demasiado como este congreso es a reafirmar por ejemplo llegan las dudas del enemigo que uno dice ay será que que voy por el lugar que es y llega el congreso y me dice claro vamos con toda es que es así con el amor auténtico la radicalidad del evangelio Jesús no pecó Jesús era totalmente puro nosotros cuanto más debemos solicitar de él que nos regale su verdad su pureza su sobriedad en la palabra su amor que a veces pues en medio de nuestra humanidad lo perdemos en la parte del acompañamiento en embarazos en crisis ahí sí me detengo dos minuticos siquiera porque resulta de que a partir mire cómo se entrelaza todo a partir de 40 días por la vida bueno conozco Red Antioquia Pro Vida entro en Red Antioquia Pro Vida y nosotros en 40 días por la vida que son dos campañas en el año comenzamos pues en la oración al frente nosotros estamos de un abortorio que es una de las filiales de la Planet Parenthood que se llama Pro Familia y nosotros al frente nos paramos a orar por el fin del aborto en el mundo cuando nosotros nos paramos ahí enfrente pues cantidad de cosas suceden que sé que muchos de los que están aquí son líderes de esa campaña ¿qué sucede? había un lugar baldío al frente donde nos hacíamos en la oración pero baldío o sea perdón había una casa vieja totalmente vieja en una de las campañas llegamos a otra campaña y el lugar ya estaba demolido y nos mirábamos y decíamos como que oh por Dios ¿qué irán a hacer aquí? ¿qué van a construir aquí? no ¿será que? ay señor y entre risas le decíamos al señor señor regálanos un lugarcito para tener un centro de orientación para las mujeres les acorto en otra de las campañas ya vimos los locales hechos y en otra de las campañas nos llaman y nos dicen bueno ya salieron en arriendo ¿ustedes qué? ¿van a coger un local o qué? pero es que nosotros no tenemos recursos porque una de las grandes preguntas que me han hecho a lo largo del congreso es bueno y entonces lo temporal ¿qué? porque pues eso suena muy bonito pero ¿cómo ejecutamos si no hay dinero? San Camilo de Lelis cuando comienza su fundación le decía a sus hermanos a sus pues digamos los educandos les decía encarguémonos de servir de amar que Dios se encargará de lo temporal para eso debemos confiar en la providencia uno desconfía demasiado nosotros señores y señoras niños y niñas nosotros somos fundación sin ánimo de lucro desde el primer tornillo hasta la puerta hasta la toallita del baño son donadas por gracia de Dios nosotros somos asalariados porque tenemos una hija pues yo tengo una hija unas obligaciones que cumplir pero siempre hemos estado como que ¿será que me salgo el trabajo o no? ¿será que me salgo o no señor? para hacer esto de lleno y hacerlo bien y trabajar de lleno por la vida y yo le dije al señor ay señor mire yo no voy a pelear más yo voy a dar un salto de fe usted verá los salarios son donados a nosotros nos pagan nuestros salarios porque nosotros trabajamos 24 horas cuando les digo 24 horas es real porque si tengo una mamá a las 10 de la noche que me llama y me dice estoy sola en el planeta y voy a ir a dar a luz adivinen quién va pues voluntarios de la red antioquia aprobida van a ayudar a esa mamá a darle su primera a jugar materialmente les ayudamos con un mercado en todo lo que más le podamos ayudar y comienza toda esta parte de ProMujer el 28 de diciembre del 2017 se inaugura ProMujer al frente de este centro abortorio con publicidad se llama publicidad guerrilla de frente los colores de la misma entidad donde hacemos pruebas de embarazos gratuitas de las de orina y te acompañamos en tu embarazo en crisis la chica entra a este lugar se los digo porque ya en experiencia pues ellas entran y vienen totalmente desorientadas con un dineral que les piden para practicarles un aborto ni siquiera se lo practican les dan las pastillas citotec misoprostol todo esto para que vayan a su casa y se practiquen estos pues se tomen estas pastillas y se las introduzcan pues como en la vagina como es el procedimiento y ya muchas veces desangradas las han tenido que llevar a centros de salud para hacerles pues todo el curetaje el degrado todo lo que les tienen que hacer y es fuerte porque son mujeres que vienen solas que las le acaban de decir al novio al esposo a la persona que tengan en ese momento y las dejan totalmente solas abandonadas que pasa ven el letrero de promujer y dicen embarazo en crisis allá fue un y llegan directo bueno que necesito para abortar a ver aquí que y nosotros pues obviamente que tenemos que tener primero mucho amor misericordia para poder hablarle a una persona y brindarle un abrazo un apoyo porque ella quiere abortar pero está totalmente en shock ella no sabe qué hacer y ese es el momento que nosotros como proía debemos aprovechar para poderla a ella pues primero pues darle sacarla de ese momento entonces hacemos un proceso de catarsis no somos psicólogos ni nada pero si les digo estudien por lo menos un curso de primeros auxilios psicológicos para que hayan unas como herramientas para poder encauzar la atención de las mamás porque hay ciertas cosas que debemos comprender de ellas para no decir mucho y no decir y quedarnos cortos en las palabras desde el 2017 en conjunto Red Antioquia Pro Vida y Pro Mujer por gracia de Dios hemos salvado más de 200 bebés del aborto solamente entre la por ejemplo la red solita de Easy Operando más o menos unos 60 70 bebés que logran hacer en todo el proceso de oración de que me llegó de que la llamé de que la remití todo eso 70 bebés que nos llegan y desde el 28 de diciembre hasta esta fecha pues el resto directamente en Pro Mujer entonces vemos la necesidad tan grande de crear estos centros de orientación orientación porque llega entonces la sacamos de esa crisis inicial luego la remitimos a donde a los especialistas por eso somos red el especialista el psicólogo aquel psicólogo que cobra generalmente 70 mil pesos la hora pues a la red en algunos algunos prestan sus servicios gratis otros hacen una tarifa diferencial todo este proceso es en acompañamiento en red entonces esa es la parte del acompañamiento en embarazos en crisis acompañamientos a las familias tenemos terapeutas de familia los psicólogos tenemos nuestros grupos y comunidades que demasiados expertos hay hay teólogos hay de todo método de la fertilidad ahí es cuando hablamos de la planificación natural que les recomiendo mucho que consulten acerca del método Billings para que sepan que estos beatos este par de esposos también nos dejaron una riqueza muy muy hermosa y es que cuando usted dice bueno y la mamá llega y dice pero es que no pero entonces si ella quiere tener una vida sexual activa pues yo la llevé a profamilia que ella se coloque todos sus dispositivos y ella lo haga normal entonces usted queda como que ay y yo como le diré claro tú no le vas a decir que es el método de reconocimiento de fertilidad porque primero tiene que tener un noviazgo en castidad y obviamente su esposo pero si le vas a poder decir que valore su cuerpo le vas a empezar a dar porque en ese proceso de conocimiento ellos van explicando las características para las cuales y quienes pueden acceder al método Billings por ejemplo entonces tenemos las personas que son profesionales en esto la ideología de género entonces nos llaman de los colegios vengan vengan van a hablarle según el grado séptimo octavo lo que decía Raúl ahora primaria octavo noveno décimo y once no se les va a poder hablar igual incluso en colegios católicos ya esto es un escándalo nosotros somos los retrógradas nosotros jóvenes yendo a hablar desde nuestro nosotros lo hacemos por test y temas contamos testimonio del pasado antes de Dios luego de Dios y de la felicidad en el amor auténtico que van a adquirir las niñas feminazis y toda la parte de la ideología de género es están formadas ya no son aquellas niñas que quieren invitar y ser un hombre no son niñas esbeltas hermosas delicadas sutiles que las están formando para para llevar a todos estos niños a la desorientación entonces nosotros que tratamos de hacer encaminarlas en que la verdad la única verdad que es Cristo el amor auténtico muchas gracias muchas gracias están tan bonitas que compré dos vean verían ustedes también comprar bueno a continuación para para el panel de preguntas no me dejan decidir yo quiero vivir en que allá un de un Gracias.